¿Qué es la inversión de San Vicente? No solamente en San Vicente, sino que también algunos caminos del sector más alto, como lo son Miraflores y San Ramón Central. Estos caminos los estamos mejorando desde hace bastante tiempo con fondos de convergencia que hemos conseguido a nivel nacional, a nivel regional. Y hoy día les corresponde a nuestros vecinos de este maravilloso y hermoso sector de los sauces, donde van a ver mejoradas las condiciones de sus caminos, de sus entradas. Así que yo estoy muy contento, muy feliz.